Ahora, abrir también nuestro consultorio nutricional, porque las deficiencias de hierro hay que suplirlas, sobre todo con una nutrición sanísima, ¿no? Y que está de la mano, hermanada con este producto que es tan nuestro, que se consume mucho y que es bueno, bonito y barato. Claudia Aguero, especialista en salud, está con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Yo me he puesto aquí al lado de la cocina porque tenía un poquito de frío. Un poquito de frío. No estás con los calores de las amigas. No, también a veces. Claudia, la sangrecita, ¿no? La comemos mayormente en esta típica preparación con su cebollita china, pero podemos darle un look diferente. Exactamente. La sangrecita tiene muchas propiedades, empezando que es alta en proteínas, un macronutriente que todos necesitamos en todo momento. Además, tiene hierro. Una sola cucharada de sangrecita cocida le va a dar, por ejemplo, a un niño la cantidad de hierro que necesita en todo el día. O sea, con una cucharada de sangrecita diaria para nuestros hijos está ya suficiente para el hierro diario. Diario, exactamente. Y además que es económico y como podemos ver... ¿Se puede consumir diario? El niño la puede consumir todos los días. Sí, exactamente, sí. Solamente por ahí algunas contraindicaciones en personas que tengan adultas, personas que tengan hígado graso, personas que tengan el colesterol elevado. Pero en el caso de los niños no hay ningún problema y podemos tener una variedad increíble de preparación. Te cuento, yo cuando se le he intentado dar así a mis hijos, que tienen tres añitos, me mueve la cabeza. Por más que le digo no, es carnecita, le digo no. Alicia, estoy acá con este recetario justamente de la sangrecita que es de discusión pública. Buenísimo. Mira, revuelto de sangrecita, causa de sangrecita, tortilla de sangrecita o yuquito con sangrecita. Hasta ahí todo bien. Papa rellena, chaufa de sangrecita, sangrecita con choclo. Pero tú te imaginas mousse de sangrecita. ¿Mousse? Queque de plátano y sangrecita. Mazamorra de sangrecita. Hasta dulces podemos hacer con ello. Exactamente. Y de hecho los niños piensan que es chocolate por el colorcito que tiene. Ah, qué tal la estafa. Y no se siente el sabor. Eso es lo bueno de la sangrecita. ¿Nos enseñas a prepararlo? Claro que sí. Primero acá les quiero mostrar una preparación sumamente fácil. Tiene pitahaya y sangrecita. No parece, a simple vista, que tuviera sangrecita. Es una preparación dulce. Dulce. Y como la pitahaya tiene vitamina C, ayuda también a que se absorba mejor el hierro. O sea, solamente, ¿qué hago con la sangrecita? ¿La cocino, la licúo? Exactamente. La cocinamos, la licuamos, las podemos pasar por un colador, como para que sea mucho más finita, y la vamos a mezclar justamente con la pitahaya. Y así se la doy como un postrecito. Como un postrecito y realmente no se siente el sabor. Otra preparación, digamos, salada, es esta de aquí. Es una salsa boloñesa de sangrecita también. Como para los tallarines. En vez de ponerle la carne molida, le pongo sangrecita. La sangrecita, exactamente. Con la misma preparación podemos mezclarla con tallarines, puede ser incluso para una lasaña, que podemos hacer mucho más nutritiva, ¿no? También tenemos otra preparación, que son las hamburguesas. En vez de hamburguesas que sean pues altas en colesterol, altas también en grasas saturadas, ¿no? En condimentos, podemos hacer una casera igual con avena. Mezclamos la avena. Avena. Mezclamos la sangrecita, también trituradita. Con huevo. Con huevito, exacto. Con verdurita. Compacto. Exacto. Y la has puesto albergita, ¿no? Albergita y lo aplastamos. Y listo, lo podemos poner aquí en la sartén y lo preparamos sumamente fácil para todos en la casa. Todos lo pueden consumir sin ningún problema. Y eso lo puedo comer hasta con un pan, ¿no? Claro. El pan ha sido como el de la torrejita, ¿no? Que se suele comer en el Perú, pero con una torrejita de repente hecha de sangrecita. Podemos preparar, como usualmente la sangrecita nos venden bastante cantidad y no vamos a hacerla cada rato, podemos conservarla de esta manera. Ah, podemos dividirlo en raciones. Exacto, en raciones. Y acá, por ejemplo, puedo tener esta bolsita para hacer mi hamburguesa. Ahora, porque he dicho que una cucharada es suficiente para un niño. Eficiente. Entonces puedo separarla. Es bien. Congelarla. Congelarla. Arriba. Ya cocida. Ya está cocida. Ya cocida. Ya cocida y lo puedo preparar, ¿no? Cumplo mis deficiencias o mis bajas de hierro o cumplo con la cuota nutricional del hierro. Para un adulto también, ¿qué sería? ¿Dos cucharadas? Dos cucharadas aproximadamente. Sí, es una persona que no tiene anemia. Si tenemos anemia, pueden ser hasta tres cucharadas. Hablamos de personas que tengan una deficiencia de hierro de nueve, más o menos hemoglobina. Aquí. Puede ir bastante bien. Muéstranos, por favor, ¿te has traído? Ah, ya las hamburguesas así separaditas. Exacto. Podemos prepararlas y ya las tenemos. Ya las rompiste. Ya las tenemos listas ahí para la semana, ¿no? Para la semana. Ah, las puedo, claro, hacer y las empaqueto así bonito. ¿Cuánto me duran abajo en el refrigerador, en la parte de frita? Nos puede durar máximo tres días. Refrigerado más no congelado. Y arriba sí las puedo tener. Una semana más congelada. ¿Esta ya está hecha? Sí, esa que ya está cocida, podemos acompañarla con el pancito o comerla sola, con verduritas también. Y las he hecho con avena, ¿no es cierto? Interesante para no consumir la harina. La harina, exacto. Sin harina, sin pan. Avena y tiene, bueno, en este caso también las proteínas del... Podemos ponerle más, más ahí, más ahí, este, sazón, ¿eh? La avena, acá nos preguntan, ¿la avena tiene que estar licuadita o tiene que estar en hojuelas? Cualquiera de las dos formas es válida. La idea es que esté seca, ¿no? Que no tenga agua para que finalmente la... Porque con el huevo es que ya se hace esa consistencia. Esa consistencia, dice, se compacta, ¿no? Es sumamente fácil, podemos comerla con pan, puede ser en un desayuno, puede ser en un almuerzo, puede ser en una cena, para toda la familia en realidad, sin ningún problema. Bueno, ahí estaban, entonces, las opciones. Ah, muy bien, aprendemos entonces con la... a preparar la sangrecita, sacarle provecho, no solamente en lo salado, sino también en lo dulce, ¿ah? Qué interesante, muy bien. ¿Estas recetas las tienes en tus redes? Sí, las tenemos en redes sociales, también me pueden buscar en Instagram como NutriClauAM y en Facebook también como NutriclauAM, para que puedan aprender diferentes recetas para todas las... NutriClauAM. ¿En la mañana y en la noche también la tenemos? En la noche también. En la mañana y 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 en la mañana. Bien, Alicia, mientras tú tienes compartido con Claudia... Voy a preparar una hamburguesa, ¿qué te parece?